Caminaba yo por un camino, de pronto vi una flor seca, la tomé en mi mano con cuidado, me pareció muy bella esa flor seca. Caminaba yo por un camino, de pronto vi una flor seca, la tomé en mi mano con cuidado, me pareció muy bella esa flor seca. Me quedé mirándola muy fijo, me pareció que se movía, pareciera que me mirase ansiosa y pensé darle agua a esa flor seca hermosa. La puse en mi escritorio, en un florero recuerdo de mi esposa, ella amaba tanto las flores y como ella la mimé a esa flor hermosa. Me fui al trabajo a la mañana, la miré, estaba allí, parecía lucir, le dejé una gran sonrisa y recordé a mi esposa y me fui con prisa. Acabó otro día de trabajo muy largo, una cena rápida con un amigo, regresé a mi casa y qué sorpresa, aquella flor seca había florecido. Me puse en mi escritorio, en un florero recuerdo de mi esposa, ella amaba tanto las flores, como ella la mimé a esa flor seca hermosa. La puse en mi escritorio, en un florero recuerdo de mi esposa. La puse en mi escritorio, en un florero recuerdo de mi esposa, ella amaba tanto las flores, como ella la mimé a esa flor seca tan hermosa. A esa flor seca tan hermosa.